Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por esto y les informo que habrán condiciones pues un tanto peligrosas para la zona costera el día de mañana por la llegada de un frente frío bastante intenso, mucho viento, mucha lluvia, posibles turbonadas en la costa, los puertos ya deben estar cerrados a la navegación pero si usted se acerca a la región costera recuerde que va a haber mucho viento y condiciones adversas tome sus precauciones, esta es la carta de pronóstico para la tarde de hoy hasta hoy todavía tendríamos la afectación de un sistema frontal estacionario el que llegó a media semana generando nublados y lluvias de manera más dispersa y tal vez salgan a unos intervalos de sol pero vamos a seguir teniendo afectación de este sistema frontal mientras tanto una frontogénesis o formación de un sistema frontal se daría en la parte noreste del país y una masa de aire frío ártico en la que se encargaría de impulsar este nuevo frente frío que iría a llegar a nuestra región las lluvias como les digo van a continuar, posibles lluvias fuertes para Quintana Roo oriente de Yucatán incluso algunas partes de Campeche y Yucatán asociadas con este sistema frontal y también aquí vemos mucha inestabilidad asociada con este nuevo frente frío que se irá moviendo en las próximas horas hacia nuestra región y llegando para este día domingo para hoy las temperaturas máximas seguirán bastante bajas por la tarde alrededor de los 25 grados Celsius en la zona de Mérida en general toda la península entre 25 y 30 en algunas partes incluso en Campeche y Quintana Roo vemos la parte norte entre 20 y 25 un poco más fresco todavía por los vientos del noreste y las mínimas mañana temprano entre 15 y 20 grados Celsius en la mayor parte de la región los vientos para hoy pues hasta hoy tendremos todavía vientos del noreste de hasta 40 a 45 kilómetros por hora con algunas rachas más fuertes mar adentro en lo que son las costas de Yucatán y Campeche y en Quintana Roo vientos del este sureste y este noreste un poco más variables por la formación de una vaguada en esta zona y por la inestabilidad y las lluvias que se van a estar presentando lo que les comentaba para mañana pues avanza rápidamente este nuevo frente frío número 31 generando tormentas posibles turbonadas evento de norte bastante fuerte, velocidades de viento que hasta incluso 80 kilómetros por hora se podrían dar en las costas de Yucatán principalmente y norte de Quintana Roo así que mucha precaución la masa de aire frío se irá metiendo hacia nuestra región en el transcurso del día de mañana y ya para el día lunes el sistema rápidamente se estaciona pierde intensidad pero va a seguir generando algunos chubascos al oriente de la península la masa de aire frío empezaría a despejar el resto de la región haciendo que las temperaturas disminuyen todavía más así que vendría mucho frío ese próximo inicio de semana pero mucha precaución este domingo aquí tenemos una carta de cómo estarían los vientos de manera preliminar para el día domingo vemos que pues una ráfaga de 10 hasta 80 kilómetros por hora llegaría al mediodía del domingo tomen sus precauciones incluso podría haber algo de viento fuerte en la ciudad de Mérida aproximadamente 50-60 kilómetros por hora estén atentos de los avisos que emitan las autoridades sobre todo las autoridades portuarias les deseo un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!